Yo manifestaré que últimamente Cosas indecentes que yo cometí Años ayer han regresado Me está atormentando Por eso entendí Si el poder tuviera Del pasado cambiar Sin duda restituiría su vida Con la mía pues ya no la ocupo más Es mucho pretender El ser indultado Si estoy temblando Más no lloraré No puedo borrar Todos los llantos Causé mucho daño Quiero compensar Yo le instalaría Mucha felicidad Veinte veces lo que ya tenía Si la tenía en realidad Es verdad que cada anochecer Cada despertar Nunca logro olvidar su cara Suplicando piedad Perdóname ya